¿Qué tal gente de este canal? SteelSharGames, estamos en esta ocasión, como siempre solemos hacer cuando van a sacar una actualización en non-bree-shar, vamos a revisar el teaser perdón, porque quiero ver que es lo que van a sacar, como hace poco vimos, tuvimos el pase y todo lo de esta cuestión de la actualización de las expediciones de los tiburones y pues bueno, ahorita sacaron un teaser, salió hace un día exactamente y pues es esto, es esto que la verdad no tengo idea que es, me parece que es una evolución, tiene tintes de ser la evolución del megalodón que la llevamos esperando desde hace mucho tiempo, hace como tres años ya la llevamos esperando, se ve aquí una aleta chiquita y la aleta dorsal hasta acá arriba y aquí un montón de humo azul y se ve aquí unas rayas, si parece el megalodón, parece unas rayas como del tiburón tigre pero tiene todos los tintes de ser el megalodón, estuve analizándolo y puede ser algo del megalodón, una evolución posiblemente como sacaron la evolución del Vegemodo, algo así podría ser y pues bueno, no se cierra la posibilidad, la verdad yo ya pensaba que no iban a volver a sacar evoluciones nunca más desde hace mucho tiempo, desde que sacaron al Vegemodo, yo pensaba que jamás iban a volver a sacar evoluciones pero con el Vegemodo pues esa esperanza volvió y pues bueno, si parece aquí tiene un montón de humo azul, tiene esta figura, este cuerpo del tiburón que parece el megalodón, la verdad parece mucho o incluso podría ser el... no, no tiene lógica porque el tiburón tigre ya tiene evolución pero bueno, aquí tiene una aleta y pues bueno, es prácticamente el teaser, es el único que han sacado dice, prepárate para montar las olas como nunca antes, algo majestuoso está llegando puede ser también un nuevo tiburón, no sé que si tiene que ver... ponen aquí algo de las olas pues puede que tenga alguna habilidad, algo así, no sé, nosotros siempre nos hacemos teorías, no? y pues bueno, aquí la gente... pues es todo lo que han sacado prácticamente aquí la gente, este... pues pone sus teorías, nuevo tiburón, este... evolución del megalodón podría ser una evolución del megalodón, dice este... es lo que apunta, evolución del megalodón es lo que apunta mucho este teaser que sacaron y pues bueno, es todo lo que ha sacado un Grishar en su cuento oficial, en sus historias, no sé qué han sacado no sé qué es eso, es... ah, es un juego de Ubisoft y pues bueno, prácticamente... pues es lo que sacaron ya habría que ver en los próximos días ahorita, como siempre, como... como siempre es el patrón de un Grishar puede que vuelvan a... que saquen la actualización ya definitivamente bueno, en los próximos días puede que en dos, tres días más saquen otro teaser y así por lo regular sacan dos o tres teasers y pues bueno, antes de lanzarle la actualización pero regularmente desde que sacan el primer teaser, el primer anuncio pues este... pasan como dos o tres semanas hasta que ya sale definitivamente la actualización y pues bueno, es prácticamente... mediados de octubre vamos a tenerla seguramente y pues bueno, prácticamente esto es lo que quería ver y pues bueno, va a salir algo nuevo esperemos que no nos decepcione como suele hacer Longishar que es algo bueno, que sigan este camino de innovación como lo hicieron con... con la evolución de Behemoth, Behemoth como lo hicieron con Sharnard toda esta cuestión que sigan con este camino de innovación con este camino de buenas ideas para un Grishar y pues bueno, prácticamente esto ha sido todo es lo que quería revisar, el teaser y pues bueno, prácticamente esto ha sido todo opinen, comenten si tienen alguna idea de que pueda hacer y pues bueno, nos vemos pronto en cuanto saquen algo nuevo pues yo lo... yo les avisaré adiós